bueno vamos a hacer una pequeña historia de la fuente de la juventud aquí en bimini y ante hacer la historia vamos a desayunar pero ante la historia y de desayuno enseña el vídeo mira las sombrillas de primera luz aquí uno rejuvenece sin ir a la fuente porque si ustedes han visto los vídeos anteriores cuando hay más de tarrof nadie sale nadie sale pero esta semana hay alguien que creo que ha fallo in love yo sé que el día del amor el día 14 febrero es el mes que viene pero julio yo creo que está enamorado no quiere salir de ahí y como la otra pues tenemos una historia de aquí de bimini una historia que muchos de los ancestros que han vivido aquí lo han pasado de generación en generación lo han dicho lo han hablado a través de los siglos y han hablado con carlos también dime carlos que te puedo decir buenos días a todos los seguidores y los seguidores ya los nuevos seguidores vamos a ir a la fuente de la juventud sé que hay muchas cosas que se dicen en internet pero el papel es como todo todo lo que ponga pero vamos a investigar más con todos los locales que hemos averiguado como realmente rejuvenecía o no rejuvenecía el agua y el poder de la fuente pero uno que yo sé que yo no estoy patrocinada para doctor pepe pero doctor pepe sé que es bueno porque me rejuvenece supuestamente estamos buscando en internet y lo de la fuente de la juventud salen algunas cosas también apunta para la fuente de la juventud ese es el segundo y para que ustedes tengan una idea el 31 fountain es la verdadera fuente la juventud te estira las arrugas te dejas sin pelo pero esa es la fuente de la juventud para que tú veas lo que son los gustos no los gustos los gustos a carlos le gustan mucho los fountain ahora otra cosa dile lo del barco cuando lo compraste historia verídica ese bar que yo lo compré en el 2011 en miami para carolina del norte al cabo de los meses de tener ese barco nada más se veía no se veía nada todo era blanco pero en un lado una vez al día se veía que había algo escrito cuando le daba el sol y cuando me pongo a pintar con un poquito de carbón así me decía el fuente de la juventud y cuando investigue bimini bahamas años después de todo eso ni yo me acordaba de eso compré aquí en bimini y cuando estoy investigando dios aquí está la verdadera fuente de la juventud mira lo que la casualidad coincidencia la vida eso me están diciendo que los piratas nos van a bajar saber dónde está el tesoro vamos para allá bueno déjame déjame terminar lo que iba a decir porque supuestamente en la internet estaba mirando en la internet estaba mirando y decía en la internet 11 de león salió de puerto rico en 1515 supuestamente todas esas cosas que tiene internet son cosas que las personas han hablado generación por generación lo dice que salió buscando la fuente de la juventud y llegó a miami los nativos de ahí que eran los indios le dijeron que la fuente de la juventud que la fuente de la juventud estaba aquí en bimini ahora tú me puedes explicar cómo los nativos indios en 1515 sabía que la fuente de la juventud estaba en bimini explícame una pequeña explicación y teoría puede ser que antes de 11 de león alguien estuvo aquí y estuvo allá también porque todo es posible todo puede pasar en las cosas las comunicaciones entonces vaya a saber quién estuvo aquí o quién pasó para allá o de allá para acá y cosas así lo importante es que esa fuente tenía agua dulce y eso es muy importante en una isla en el mundo entero y puede ser que el cuerpo de 75 80% mayormente de agua nosotros nos imaginamos que cuando ellos tenían esas travesías muy largas por dos tres meses cuatro meses cinco meses que son las especies para comida y entonces en esas trayectorias reconectaban un poco de agua de lluvia pero si no no podían tomar agua tienen que racionalizar el agua el cuerpo se iba deshidratando y perdían muchas 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 libras de músculo en el cuerpo cuando llegaban aquí y encontraban esa agua por supuesto que semanas después se iban a ver mucho más jóvenes ellos más recuperados por eso es que pensaban esa es la teoría de nosotros que pensaban que se rejuvenecían y realmente se rejuvenecían porque se recuperaban lo que era el cuerpo pero bueno hoy julio va a tomar le vamos a tomar esa agua se va a llevar un cubo de agua para miami y empezar a tomar esa agua en la avioneta en la avioneta utiliza el piloto que se ve el agua a la juventud tienes que llevártela para tomar porque estamos haciendo un experimento aquí y vamos a entonces ahí donde viene la pregunta que vamos a ver si el agua de miami para no decir nombres para que nadie se sienta ofendido es el rejuvenece o el de bimini rejuvenece así que vamos a ver todo eso porque yo sé que muchas personas compran bastantes cremas y cosas para rejuvenecerse que estirar la piel pero vamos a ver si está mejor que todas las cremas esas que compramos en cara así que vamos en camino hacia allá bueno mi gente esta historia son historias y son reales porque la verdad que en aquel tiempo uno se pregunta cómo los centros como los indios sabían que la fuente de la juventud estaba aquí en bimini pero como ellos sabían parece que venían o vinieron antes a esta isla muchas personas muchos piratas de esos muchos navegantes vinieron de una dinar y de petróleo de aquí en bimini miren esto eso es para dos personas específicas hasta camiones han traído para acá pero miren esto qué me iba a decir de la pero mira para arreglando la carretera de la y en sí espérate claro pero todo puede ser así corte en corte vamos a contar la parte de la fuente de la no sé qué arreglando pero encontrarnos un yucón de nadie en las bahamas y duramax el capi ustedes saben y los otros que no tienen para que vamos a tocar el tema no tengo nada en contra ni por ni dos pero representando y color negro que eso es lo mejor que hay de eso no tiene por ahora pero eso es negro metálico eso es como un blanco si es pero no tanto eso vamos a ir con la juventud porque ya sé que voy a tener que oír la hojita y el capi por el rato no y vamos a tener que bañar ahorita cuando viremos para atrás porque haciendo la carretera nueva y más ancha pero pero deja que pase el gallo este bueno seguimos la fuente de la juventud estamos en camino a la fuente de la juventud hoy en día todo es fácil saberlo y sabemos dónde están los lugares ya pero en aquel tiempo cuando esta gente llegaba aquí y empezaban a caminar y encontraron esa fuente de agua de agua eso tiene que haber sido para ellos yo imagino también que contactaron a las personas locales hacían intercambios entre lo que era oro o lo que sea víveres y cosas así y averiguaron dónde había agua me imagino que debía haber alguien que traduciera un translator para poderse comunicar entre todo el mundo pero lo importante es que lo encontraron y ahí tenemos la fuente de la juventud y nosotros y muy importante hoy tiene el ancho que tiene la carretera que están haciendo tiempo y ahora para los puestos muy ancho muy bueno me gusta es decir que tiene un progreso tiene un buen futuro muy importante eso eso como todas las cosas mira acá no le gusta le encanta le encantan la fuente para gustos los colores exactamente exactamente es que si se dan cuenta la fuente de la juventud es una leyenda yo sé que van a ver algunos comentarios no importa los comentarios respetamos los comentarios aunque sean buenos son malos son buenos porque no tienen que todo el mundo está de acuerdo en el mismo bueno aquí llegamos a la fuente de la juventud la famosa histórica fuente de la juventud de bimini bahama vamos a ver carlos mira mira lo que dice aquí mira este es la foto de ponce de león vamos a ver primero aquí aquí está ponce de león qué es lo que dice vamos para que lo lean ahí traduce ahí carlos qué es lo que dice que dice el ministro de turismo el ministro de turismo de la joama dice que esto fue diseñado por mister el michelman y la construcción creada por mister franji con y frank con y fue uno de pelo por aquí en la joama que construyó o bimini sanz en aquel tiempo es bimini co es muy querido por todos los locales que ha ayudado bastante bastante gente en la joama pero desafortunadamente el minister cuny falleció en unos cuantos años atrás y el proyecto fue supervisado por el distrito administrativo a williams fue dedicado ahora nuevamente para el ministro el ministerio y el estado de yu para después la cultura esto fue hecho en el marzo 1998 el día 27 puede pasar ahí echarse agua para rejuvenecer la mente el cuerpo y el sol y el espíritu aquí vemos una imagen de ponce de león juan ponce de león uno de los descubridores de américa correcto eso es lo que dice pero creo que tenemos demasiados descubridores porque hay muchas versiones muchas cosas pero bueno lo importante es que vengan por acá para que investiguen si de verdad rejuvenece o no rejuvenece esto esto como lo lograron encontrar esto antes era seguro que más ancho más amplio era un hueco tierra y una piedra después ellos construyeron esto alrededor y hicieron como se llama para que no se llenara de tierra y eso pero antiguamente me imagino que era con un cubo normal y un hueco en la tierra normal y un pedazo de laja aquí nomás porque ahí mismo está el agua es un pozo prácticamente es un pozo y cosas espirituales para recuperarte es un pozo y ahora mi pregunta es esto es arrecife si eso son piedras y eso es como el mágico los cenotes los cenotes correcto prácticamente es lo que viene siendo realmente vamos a ver si el agua está dulce ahí estamos cogiendo bastante y ahora otra pregunta Carlos esta agua no se pone nunca ni verde ni nada no, siempre la vamos a estar circulando algún manantial que pasa por allá abajo yo no sé si el agua está muy potable pero el cubo sí es que está sucio chico yo lo voy a probar el cubo está sucio es agua, agua dulce agua dulce agua dulce, no es ni salobre ni nada, agua dulce vamos a ver como es esto aquí pero no te va a salir pelo no, yo sé que no si no vas al doctor y te lo siembra si, hay que, tengo que ir donde va mi primo Carlito y voy a ponerse pelo no, no pongas eso ay Carlito, si Carlito lo va a ver yo esto no se va a editar, esto se va a quedar ahí ay mi madre por dios, ya me busco ya lo que no está para mí ahí ya lo probé, ya lo probé, agua dulce se coge algún estafilococo o algo aquí, esto es los parásitos, no? ya bueno, tomamos unos pedazos, un poco de pastilla me vendazola en Estados Unidos es agua dulce es agua dulce, es pura es agua dulce, es pura imagínese después de usted manejar, estar navegando en un barco meses y meses encontrarse esta agua, por supuesto que te recuperes se va a relojar los meses ay mi madre, así le va a salir pero y que friesta como no te espalda no está bueno la naturaleza agua de pozo esto no está profundo no, no está profundo, si querés, se va a mojar un agua que va saliendo ahí porque todo es piedra para abajo todo es piedra, agua de pozo y es agua dulce aquí en el medio de la isla cuando yo estuve en el año 99 en Cayvanguila yo no que nací, ¿no? en Cayvanguila decían que había un pozo de agua dulce pero nunca lo encontramos que nosotros que se nos había acabado el agua pero bueno, esas son otras historias más mías mi gente, aquí estamos en la Fuente de la Juventud donde el agua la proveyó y es dulce de verdad saca, saca, saca el cubo rápido no lo deje adentro no, para que no se arruinan, no sé que a alguien se le caiga yo estaba así, yo se lo dejamos así para acá tomamos agua potable no, tú la probaste, yo me tomé un poquito agua potable no vamos a decir que es agua dulce porque después se sigue cambiando la historia entonces alguien va a traer unos limones para hacer limonada porque piensa que el agua es dulce el agua es potable de lo más bien, no es salada ni nada ni salubre, ni nada bien fresca, normal agua fresca no es más natural así que nosotros estamos ¿cuántos siglos después? 7, 8 siglos 9 siglos, 10 siglos que hayan descubierto esto sabe Dios ¿hace cuántos siglos descubrieron esto? estamos en los mismos fútbol en los mismos pasos donde estuvieron mucha gente muchos piratas muchos perseguidos por la ley en aquel tiempo también cosas que hacían buenas o malas estamos en el mismo lugar disfrutando de esto así son las historias así son las historias a lo mejor estos videos quedan para la historia también y después de 7, 8 siglos lo ven otra vez otra gente y dicen mira los dos cabos eso dicen la gente de la juventud las otras generaciones o la gente de otros planetas esa es la otra parte que no quería tocar porque la tocaste a lo mejor los aliens fueron los que descubrieron esto y se lo dijeron a los nativos eso nunca se sabe porque acuérdense que se han encontrado muchas cuevas diferentes pinturas como de otras con naves con naves y cascos y cosas así es como lo mismo quien salió primero el huevo pero bueno ya veremos que es lo que pasa historias mi gente y esa pintura esa la dejó Ponce de León para que pintaran esto cuando Ponce de León trajo una lata de pintura el difunto Ponce de León oye esa gente si eran unos navegantes de verdad en aquel tiempo no había internet no había más nada que hacer que navegar pero lo que hacía salir a buscar más imágenes descubrir salir a buscar más imágenes como comían pescado esa gente este trego es muy largo porque aquí hay un trego también si tú aguantas la respiración vean acá el agua ese no servirá para todo el primo a lo mejor mi primo es el que le da todo al agua si se da cuenta son bastantes tipos de rocas que son bien char que se demoran en gastarse y cosas así por eso el agua puede correr entre ellas y eso es lo que oye tener tener en una isla tener en una isla agua potable el problema el problema es que no se que no se agote que no se agote que filtración tiene que tener el suelo y las piedras para que eso sea potable esto que estoy haciendo no es nada es nada quitando las telarañas por el camino esto es un pequeño trello que hicieron aquí esto es el treo que le llaman el treo de la fuente de la juventud que tiene que tomar el agua y dar la vuelta dar la vuelta para que realmente haga efecto funcione para que funcione haga efecto ese y aquí que pusieron una lucecita y eso parece afectado y volvemos a coger un machete en esto y limpiar aquí y esto para que pajarito de Carlos no sé eso para los cincón para los mantes yo lo que sí sé que el agua está frío lo encontramos otro doctor pero yo digo que el doctor vamos a recuperar a coger esto chico ¿por qué la gente hace esto caballero por Dios ahora como tú estás tomando doctor pepe dicen que tú lo tiraste si si el campo que estaba con el campo que estaba con jajajaja y ya llegamos de nuevo hasta las puertas la venta viene y tiene su historia caballero y nunca se ha acabado todos los y tiene su historia como todas las otras islas increíble retroceder al tiempo para ver cómo descubrieron esto el agua potable el agua potable siempre ha sido y siempre ha sido buscada entre los navegantes porque sin agua no podemos vivir tú puedes dejar de comer pues no puedes comer por un mes pero siempre que te tiras de tomar agua te vas a mantener vivo por un largo tiempo ahora entonces lo que pasa cuando tú dices eso mucha gente porque yo sé que esté en moda bajar de peso van a dejar de comer y van a empezar a tomar agua no creo no creo pero acuérdense que miami chicharrón es muy bueno así que como chicharrones y guarapu muy importante el guarapu es que te rejovene imagínate tú en el tiempo los piratas aquí los piratas los nativos de aquí con sus sables con sus machetes con sus lanzas todo el mundo sin nada no bancos nada nada de color un hueco en la tierra unos cubos de madera que existen en aquel tiempo con una soga recoger el agua no carrera sin carretera nada llegar aquí rellenar todo de agua cargar esa agua para los barcos de nuevo y ver qué tipo de comida y que tenían acá vamos pescaban cosas así pescado y secado ahumado para que durara más tiempo y los racunos se lo comían aquí también lo más probable que se comía entonces montar todo eso caminar por todos los tres o los mosquitos los ejéne todas esas cosas sí que aquí no había carretera no imagínense pongas a pensar hace muchos muchos pero muchos años siglos siglos y un pequeño creo me imagino porque ahora que están haciendo la carretera grande imagina en aquel tiempo la chiquitica y llegar ahí cargar cuántos viajes tienen que dar para el banco para rellenar todo eso de agua y a pie y no y entramos largo no es corto sí porque esos guardos tenían bastante acabado a lo mejor no podían ponerse aquí que ser agua aquí vamos tienen que ponerse en la entrada y de aquí para allá es la otra si tenían animales o carrería o carrera a lo mejor no sé no sé cómo llevaban toda esa agua ahora cuando ambiente cuando inventen el la máquina del tiempo yo quiero trasladarme a ese lugar y ver cómo era que hacían estas cosas increíble si por casualidad yo me traslado y no regreso les voy a dejar una moneda escondida aquí a ver dónde está el tesoro con eso le voy a dejar un sign para que sepan que yo fui pero nunca regresé pero nunca han hablado de nunca han hablado de de lo que es él este seguro los tesoros aquí luego usted puede imaginarse si nosotros con los barcos que tenemos adelantados ahora hay barcos que se hunden y pasan millones de cosas imagínense en aquel tiempo cuando aquellos barcos estaban cargados de oro de moneda de barlingotes de todo cuánto pesaban y cuánto realmente cuánta información realmente había donde se se hundió el barco no se hundió todas las cosas donde todo dónde está no lo hemos encontrado todavía pero bueno eso es algo que pertenece a la jojama nosotros no les recomendamos que vengan a sacar ningún tesoro de la jojama porque yo sé que hay mucha gente que se están afirando los dientes el tesoro que está en la jojama pertenece a la jojama ok y se queda aquí se queda aquí se debe quedar aquí porque tesoro que mueva más movido mala suerte para ustedes o superstición eso es lo que hay bueno mi gente nada un saludo a todos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes y le hicimos una pequeña historia de la fuente de la juventud historia de los ancestros de los ancestros y los ancestros a través de los siglos después de unos cuantos siglos estamos nosotros aquí y después de otros siglos que vendrán estarán otras personas y vamos de aquí porque nos vamos a bañar en polvo hay que esperar a que pase el caer este mira cómo viene esto y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.